como ordenar un vector tipo string entonces para este caso en particular yo coloque un vector llamado números este vector tiene en total 4 posiciones tiene 4 direcciones, tiene 4 cajas la caja 0 tiene almacenado el 10 la caja 1 tiene almacenado el 8 la caja 2 tiene almacenado el 6 la caja 3 tiene almacenado el 4 entonces la idea era primero declarar su vector tipo entero aprenda a declararlo y de una vez inicializarlo y después imprima elemento a elemento de ese vector esto estaría dentro de este ejercicio en esta partecita que es del proyecto vector números este sería nuestro ejercicio digamos que 3.1 en el siguiente ejercicio también vamos a imprimir un vector pero en el caso anterior era un vector tipo numérico el siguiente vector va a ser un tipo vector string que internamente tienen en la dirección 0 tiene un string que está compuesto de 4 caracteres genera una palabra llamada Volvo un string nos está sacando la palabra Volvo en la dirección 0 en la dirección 1 nos está sacando la palabra Chevrolet que está compuesto de 9 elementos nueve cajas Chevrolet en la dirección 2 estamos sacando la palabra Mazda que está compuesto de en total de 5 elementos y en la dirección 0 1 2 y en la dirección 3 estamos sacando un string una palabra que está compuesta de 4 posiciones que nos saca la palabra Ford entonces en el ejercicio anterior sacamos números en este ejercicio estamos sacando 3 punto la intención del ejercicio 3 punto 2 entonces la intención del ejercicio 3 punto 3 ya pues que usted imprima su vector denominado CARTS entonces por acá arriba teníamos CARTS que es Volvo, Chevrolet, Matas, Ford entonces la idea es que usted imprima posición a posición dentro de un Ford el vector CARTS ya no manualmente sino automáticamente con el Ford con esto estamos aprendiendo a cómo hacerlo automáticamente y cómo hacerlo con un Ford y cómo hacerlo manualmente imprimiéndolo posición a posición ¿vale? entonces por acá estamos imprimiendo CARTS en este ejercicio 3 ahora en el ejercicio 3 punto 4 el ejercicio 3 punto 3 fue lo que se mencionó anteriormente y el 3 punto 4 es hacer lo mismo que se hizo en el ejercicio 3 pero utilizando un Ford un Ford each ¿vale? con este Ford este tipo de Ford ¿vale? en dos dentro del dentro del Ford con solo dos órdenes ya estamos diciéndole que nos declare una variable que sé que nos va a recorrer el Ford que acá la llame J le estoy colocando ya que vaya desde la 0 hasta el máximo de elementos que tiene CARTS entonces me hace dentro colocándole estos dos punticos me hace un CARTS punto LEND internamente el Ford for each me hace un punto LEND internamente y al hacer internamente ese punto LEND ya me está diciendo el límite inferior que tiene que coger el Ford el límite máximo que coge el Ford y el Ford each empieza a hacer una secuencia ojo el Ford each les hace una secuencia de subir una escalera paso a paso un ciclo ascendente de un paso ojo con eso asciende un pasito a pasito y es una estructura como resumen de ya un Ford completico es poder reemplazar ese Ford solo con un Ford each y y